¿Qué tal amigos de Iberoamérica del Día? Muy buenas tardes, buenas noches, yo soy Jorge Rubio, vamos con la información de los deportes. Se da a conocer que los gimnastas colombianos Catalina Escobar y Josimar Calvo se encontraban en el aeropuerto de Estambul momentos antes de que ocurría el atentado terrorista que dejó una cifra considerable de muertos y heridos. Afortunadamente Escobar viajó antes del atentado, pero la angustia la provocó Calvo, quien hasta hoy por la mañana no se había comunicado con nadie, pero afortunadamente la Federación Colombiana de Gimnasia difundió una entrevista, una fotografía con el propio Josimar y una entrevista en donde relata de viva voz la terrible experiencia de la cual salió con vida. Se espera que continúen su participación en la Copa del Mundo de la especialidad que tienen allá en Turquía. El domingo pasado Calvo ganó medalla de oro en barra fija y plata en paralelas en la primera sede del campeonato mundial que se realizó en Anadia, Portugal. Estuvimos en el aeropuerto esperando el vuelo cuando sonó la explosión y ya pues al rato cerraron el aeropuerto, cancelaron todos los vuelos y pues la verdad no sabíamos hasta cuándo íbamos a estar ahí en el aeropuerto. Tercer día de actividad del tercer Gran Slam del año Wimbledon, revisemos los resultados de algunos tenistas iberoamericanos que tuvieron acción hoy. Hay que destacar lo que pasó con la boricua Mónica Puig que cayó ante la británica Johanna Conta, el español Fernando Verdasco tropezó en cinco sets ante el australiano Bernard Tomek. Los encuentros de los argentinos Leonardo Meyer y Federico Lesbonis, quienes enfrentaban al estadounidense Donald Young y al italiano Fabio Fognini, respectivamente fueron suspendidos en dos ocasiones por el mal tiempo. Otra vez la lluvia está retrasando todos los juegos. Ambos se van a reanudar mañana, al igual que el encuentro entre Thomas Bellucci y Sam Curry. La española Garvinia Mugurosa deberá esperar el jueves para medirse a la eslovaca Jena Cepelova. Continúan las acciones del campeonato sudamericano Caracas-Venezuela 2016 en la jornada de la tarde-noche del martes. Paraguay fue aplastado 63-101 por Brasil. Por su parte, Bolivia se enfrentó a los anfitriones y no corrió con suerte victoria para los venezolanos de 97-37. En la jornada de este miércoles, Ecuador se enfrentó a Paraguay y Brasil a Bolivia. Les comento los resultados. 71-57 gana el equipo de Paraguay y 114-33 le ganó Brasil a Bolivia. Esta tarde, tiempo de Caracas a las 17.15 horas, Uruguay contra Perú. Más tarde, Argentina en contra de Chile. Y mañana, 7 de la noche, tiempo de Portugal. El equipo lusitano se enfrentará a Polonia en el primer partido de los cuartos de final de la Eurocopa 2016. El conjunto de Cristiano Ronaldo, Nani, Cuaresma y compañía no han desplegado el buen fútbol que se ha esperado de ellos. Empató con Islandia, Austria y Hungría. Avanzó como tercero de grupo y venció en tiempo extra con un contragolpe a Croacia. Se espera que este jueves CR7 pueda explotar y lleve al único cuadro iberoamericano con vida en la competencia a las semifinales. Vamos a otra información. Poco a poco se va sintiendo el espíritu olímpico en Río de Janeiro. La ciudad brasileña comenzó a lucir su nueva indumentaria con motivos de los Juegos que están a 37 días de su inicio. El túnel Novo que une el barrio de Botafogo con las playas de Copacabana y Leme fue el primero en recibir este nuevo look. Río de Janeiro ya empezó con la invasión olímpica con carteles que llevan el mensaje de Un Nuevo Mundo, lema oficial de esta competencia. Regresamos al fútbol porque el futbolista argentino Gastón Lagata Fernández dio positivo en un control antivopaje tras el partido de la fecha 7 del torneo pasado cuando estudiantes venció 3 por 0 a gimnasia. La sustancia encontrada en el nacido en Avellaneda fue dexametasona. Se espera la sanción para el jugador, la cual tendrá que cumplir con su nuevo equipo, la Universidad de Chile. Hasta aquí la información deportiva. Que pasen excelente tarde, excelente noche. Regreso con ustedes, Omar y Leti. Gracias. Igualmente. Gracias, Jorge.